Quiero presentarles un poco los frameworks de trabajo que existen en la automatización de procesos en Python. Un poco de lo que hago actualmente, bueno, antes veía, estaba un poco más en el sector privado, la parte de banca, generalmente en áreas de finanzas, y luego poco a poco me di cuenta que me gustaba mucho la parte de la progresión, la parte de la tecnología, y poco a poco me fui inclinando más al mundo de Data Science. Así es como que llegué al MEF, donde tengo un trabajo y desarrollo, digamos, proyectos en la analítica, proyectos relacionados a Machine Learning, entre otros. También he trabajado en voluntariados en DSRP, haciendo mentoring, y también en otros involuntariados llamados Art2S.ai, donde trabajamos proyectos de analítica, pero enfocados en problemas sociales. Entonces, para empezar, este framework llamado Python, sería Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel para programación general, creado por Van Roussen en 1991. Este señor llamado Guido Rossi es de Google, y fue el que creó de Python. Entonces, ¿pero por qué Python? La ventaja de Python. Entonces, una ventaja de Python, a diferencia de otros programas, es que es fácil de entender que puedes hacer muchas cosas con pocas líneas de código, que es bastante importante en el tema de la programación. Otro que es muy práctico en los sistemas operativos. Se puede usar tanto en Windows, en Linux también, en otros servicios que trabajan también en más como los libros tipo Android, entre otros. Tiene muchas librerías, en un conjunto de funciones empaquetadas por terceras personas, las cuales nos facilitan mucho del día a día. Otro que es un software abierto. Es decir, que es libre, es decir, es gratis. Hay software que existe en el mercado, que son de paga, que tienen también muchas funciones bien interesantes. Pero el tema es que no siempre podemos utilizarlo en cualquier sitio, porque como les decía, es de paga. En cambio, Python permite poder trabajar en cualquier lado sin necesidad de tener la licencia que nos cierre el tema de poder trabajar con este software. Y otro es que tiene una amplia comunidad. En Python existen muchas comunidades donde la gente comparte código, se escribe, se resuelve, se ayudan con ciertos problemas. Mucha gente a veces, una función, un código, y se trunca en cierta parte. Existe en comunidades donde la gente dice, pucha, mira, tengo este problema. Y la gente se apoya, se apoyan de forma que todos empiezan a avanzar en su trabajo diario. ¿Por qué hay un hábito? Aquí hay algunos slides. Si se dan cuenta, las lenguajes que podemos aprender, como sea el inglés, el francés, el italiano. Python es un lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Python a diferentes lenguajes de programación? Es que es fácil de leer. Por ejemplo, aquí, Python, la codificación de la imagen humana en la natura. Por ejemplo, aquí, cuando queremos declarar una variable, entonces solo ponemos el nombre de la variable y le asignamos un valor. Por ejemplo, A igual a 3 o B igual a 12. Automáticamente lo reconoce como una variable y ya las puede considerar para realizar operaciones. Por ejemplo, aquí hago una suma que es igual a A más B, dado que A más B y B valería 12. Cuando yo hago el print de sum, obviamente va a ser la suma y saldría 22. Tal cual, nosotros lo haríamos a mano, quizás, en una hoja. Lo mismo lo haríamos en Python. Es súper fácil de codificar. Otro es que no necesita definir el tipo de variable en Python. A diferencia de otros programas tipo CS++ o C, inclusive en BBA, en Visual Basic, siempre cuando querías programar algo, debes definir la variable. Es decir, esta variable es tipo integer, que es tipo entera, o es tipo flotante. Tienes que definirla antes de utilizarla. Sin embargo, en Python ya no es necesario, porque simplemente ponemos el valor y automáticamente Python detecta qué tipo de variable es. Por eso nos es mucho más fácil. Otra cosa que es muy funcional en Python, es que permite escribir programas que tengan una mayor funcionalidad, con menos líneas de código. Por ejemplo, aquí podemos generar funciones, podemos crear nuestras propias funciones que permiten hacer las cosas mucho más fáciles. Por ejemplo, aquí hay una función que va a contar las letras de una palabra. Otro que es, es flexible. Como lenguaje, es realmente flexible. Es decir, significa que no hay reglas estrictas sobre cómo crear funciones. Existe mucha flexibilidad al momento de resolver problemas, utilizando diferentes métodos. Otra cosa que, como les digo aquí, que es flexible, también permite hacer interconexiones con otros, digamos, lenguajes de programación. Es fácil integrar Python. Por ejemplo, puedes integrar Python con SQL, Python con Oracle, Python con la parte de desarrollo web, Python con, también utilizan HTML en algunos casos, con JavaScript. O sea, es interoperable, ¿no? Eso es también algo chévere. Otro que dice que Python es un software indulgente. Es decir, cuando existen errores, va a compilar hasta el momento que llega el error. O sea, todo lo anterior. Al momento que comete el error, va a correr. Va a compilar. Es bastante interesante, porque en otros programas es como que cuenta un error, ya nada el código corre. Cambia Python, no. Va a correr hasta el momento que encuentra el error. Algo muy interesante es la importancia en la industria. Por ejemplo, aquí, el día de hoy saqué el ranking de Stack Overflow. Stack Overflow es una página donde muchas personas relacionadas a temas de programación se reúnen, digamos, para resolver preguntas, hacer ciertos posts, preguntar problemas, digamos, del día a día. Alguien lo postee en Stack Overflow y muchas personas lo ayudan, ¿no? Tratan de postear las posibles soluciones frente a su problema. Es una plataforma bastante interesante a la gente que le gusta estar codeando día a día. Entonces, en este portal, dado que mucha gente de distintas, digamos, distintos lenguajes de programación entran aquí, entonces aquí lo que hace esta página es recolecta quiénes son, o sea, qué lenguaje de programación usan más seguido. Entonces, así hacen esta encuesta. Por ejemplo, aquí vemos que usualmente la gente que pregunta en Stack Overflow más o menos, la mayoría, el 67.7% maneja JavaScript, el 63% maneja HTML, el 54% usa SQL, el 44% usa Python. Python sería el cuarto puesto en lenguaje de programación a nivel mundial. Sin embargo, si se dan cuenta al costado, tenemos aquí la clasificación de los más queridos, mejor dicho, el lenguaje que la gente quiere aprender, vemos que el primer puesto es Python, con un 30%. Seguido de JavaScript, seguido de Go, seguido de TypeScript, Rust. Entonces vemos que la gente quiere aprender Python. Eso es algo muy importante. Y como quiere aprenderlo, entonces, si somos un poco más pisionarios, nos vamos a dar cuenta que dentro de un corto plazo, mediano plazo, la gente va a saber Python. Entonces la industria va a voltearse. Quizás JavaScript va a dejarse el primero y va a pasar a ser Python. ¿Qué empresas usan Python? Por ejemplo, aquí vemos que muchas empresas usan Python. Netflix, Facebook, YouTube, la NASA. Justo estaba leyendo hace poco que uno de los robots que fue a la luna fue programado en Python. Es bastante interesante. Google, Uber, Amazon, Yahoo, Spotify. Por ejemplo, Spotify, su algoritmo que está detrás, que es la recomendación, fue hecho en Python. Entre otras, ¿no? Muchas de las empresas, grandes empresas que vemos, usan Python porque realmente es muy fácil de, digamos, de programar. Tiene muchas funcionalidades, entre otras, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en Python? Realmente en Python se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, la parte de automatización de procesos es una. La parte de la ciencia de datos, de data science. Ahí vamos a ver más o menos qué se puede usar. La parte de web development, el desarrollo web, también se puede utilizar. A la gente que le gusta la parte de robótica o parte de internet y las cosas, también lo puede utilizar. La gente que desarrolla videojuegos, también lo puede utilizar. Realmente Python se puede usar para muchas más, digamos, áreas. Cada rama es una de las principales que más se usa, pero sin embargo, se puede usar para muchas más. Por ejemplo, para data science, ¿qué se utiliza? ¿O qué librerías o framework de trabajo? Por ejemplo, para el mundo de data science, la gente utiliza, por ejemplo, el Numpy, que es una librería un poco de referencia a la algebra lineal. Matloli, para hacer gráficos. Por ejemplo, la parte de NLTK, que es una librería para hacer modelos de NLP, que es Natural Language Processing, modelos relacionados a palabras. Spark, es el PySpark que lo que hace es trabajar la parte de Big Data, pero en Python, Teano, Keras, TensorFlow, Sci-Clear, PyTorch, modelos que van desde la parte de Machine Learning hasta la parte de Deep Learning, ¿no? Entonces, todas esas librerías están disponibles para utilizar en Python, lo cual hace, digamos, más fácil el trabajo de los científicos de datos, ¿no? Tanto en la parte de manipulación de datos, como en la parte de modelamiento y deploy de modelos analíticos. Para, por ejemplo, para el tema de los videojuegos, a la gente que le gusta desarrollar videojuegos, podría utilizar paquetes o framework de trabajo como PyGain, Pandas, 3D, entre otros, ¿no? ¿Qué más tenemos en Python? Tenemos la parte de Web Development. Está tanto la parte de Web Development y la gente que le gusta hacer aplicaciones, Web, también se puede utilizar. El más popular es el Flask, el Flask, pero hay otros más como el Bottle, CherryPile, Sonic, Torando, DeJango. Usualmente la gente usa, he visto que usa DeJango, más Flask, o usan Flask casi siempre. Hay otros que son Pyramid, Web2Py, que también lo usan bastante, el Tubergers y el KubikWeb. Son, todos son desarrollados en Python, ¿no? ¿Qué más existe en Python? La parte de robótica. Existen librerías o frameworks de trabajo donde se puede realizar, digamos, puedes programar robots, ¿no? Generalmente estoy visto que se utiliza utilizando no Windows, no Linux, sino se usa un aparato llamado Raspberry. Raspberry es como que una minicomputadora en la cual ya incluye Python. Entonces, en esta minicomputadora puedes programar, digamos, funciones de algún robot o algo en general y lo puedes implementar en, no sé, en un carrito, en algo más grande para que realice estas funciones, ¿no? Tanto para la parte de robótica o la parte de IoT. Puedes colocar en un Raspberry un sensor que detecte quizás la presencia de alguien, ¿no? Con un modelo de Machine Learning detrás o lo conectas a una cámara y aplicas la parte de Visual Computing, entre otros, ¿no? Todo eso con Python. ¿Qué más se puede hacer? Y el tema de la automatización de procesos. Python en sí mismo lo puedes utilizar para automatizar procesos. Tal cual, Python sin ninguna librería. Otra librería que te puede ayudar en el tema de la procesamiento de bases de datos, mejor dicho, automatización del procesamiento de datos puede ser pandas. Una librería, bueno, un framework un poco más elaborado es Apache Airflow y Luigi, como mi nombre. Otro que es, este de aquí es Vodadu, si no me equivoco, que son librerías que tratan de ayudar a la parte de ETL, ¿no? En base de datos. el más popular que es esto que es el Apache Airflow y otra gente que le prefiere el Luigi. Es un framework de trabajo donde tú puedes programar los ETLs de Python. Dice, ¿sabes qué? Quiero, digamos, lanzar un proceso que siga varios steps y lo puedo visualizar gráficamente, ¿no? Es bastante chévere. Entonces, no sé si muchachos hasta ahí tienen alguna pregunta. Sí, Luigi, hay una pregunta que la realiza Ricardo Marcos y la pregunta es ¿qué librerías son esenciales para finanzas? Ah, para finanzas. Para finanzas puedes utilizar, por ejemplo, como en general en toda la industria para trabajar, al menos, hacer gráficos o modelos. Antes necesitas la parte de, digamos, manejar datos, ¿no? Entonces, ahí yo te recomendaría que utilices, por ejemplo, Pandas. Pandas para, digamos, trabajar la parte de series de tiempos que vas a querer utilizar y yo lo trabajaría en Pandas. Ahora, para la parte gráfica o de reporting puedes utilizar, por ejemplo, Matplotlib o Seaborn o Plotlib, que eso me le diría bastante chévere al tema de hacer gráficos dinámicos como series de tiempos. Generalmente, en finanzas la gente le gusta, digamos, graficar unos portafolios de acciones, o le gusta ver este, cómo se, cómo, digamos, se mueve el precio de una acción en el tiempo. Entonces, y generalmente se hacen reportes sobre eso. Yo usaría la combinación entre Pandas para la parte de datos, la parte de gráfica le pondría a poner, como te digo, Seaborn o Plotlib y lo haría en Jupyter. Para Jupyter es un, es el IDOL, es como que la cáscara donde puedes trabajar, digamos, en Python, pero lo que te permite Jupyter es que puedes tanto juntar la parte de esto, la parte de reporting, o sea, puedes escribir como si fuera un Word, y la parte de Codes. Entonces, tú puedes hacer un análisis de finanzas, tanto la parte de gráfica, y abajo puedes escribir como si fuera un Word la parte activa de tus gráficos, ¿no? Lo cual te va a ayudar mucho en la parte de reporting financiero. ¿No? Y te repito, entonces usarías Pandas, usarías en el framework de trabajo el Jupyter, Jupyter Notebook o Jupyter Lab, utilizarías Seaborn para la parte gráfica o Plotlib, y con eso crearías un buen framework de trabajo para el mundo de finanzas. ¿Alguien más tiene una pregunta adicional? Sí. Gerson Pereira pregunta, bueno, dice buenas noches, ¿cuál es la diferencia entre Young y Flask? Él menciona que cree que son las más conocidas. Gracias. Generalmente Flask, en realidad ambos se pueden utilizar por la parte de Web Development. Lo que eso es que, digamos, son frameworks de trabajo. O sea, un framework de trabajo de eso, son un conjunto de herramientas para realizar una determinada función. Flask es para, digamos, hacer para el web. De Young también se utiliza para lo mismo, sino que a veces la gente prefiere usar uno o el otro. Digamos, por facilidad, por, por ejemplo, si yo me acostumbré usando Flask, justamente utilizaría Flask. Hay gente que prefiere de Django, utiliza de Django. Hay gente que prefiere usar para una parte de una página web Flask, pero para otra página de la otra parte usa de Django. Pueden utilizarse como conjunto o como por separado, pero ambas sí funcionan para hacer páginas web. Ahí viene mucho de qué te gusta, o sea, cuál te gusta más como entorno de trabajo. Y finalmente, Pablo pregunta, ¿en qué plataforma es mejor desarrollar código para automatizar procesos? ¿En Jupyter Notebook o en Visual Studio Code? Yo te diría ahí, preferiría Visual Studio Code. En realidad hay tres. Visual Studio Code es uno, la cual la gente lo utiliza bastante porque Visual Studio Code no solamente se cierra en Python, sino que puedes utilizar diversos lenguajes de programas y súper sencillo. Visual Studio Code te da una herramienta, puedes descargar lenguajes de programación al toque. Puedes trabajar Python, en otra pestaña puedes trabajar quizás CS++, en otra pestaña puedes trabajar SQL en una misma ventana. Es lo chévere del Visual Studio Code. Pero si quieres utilizar solo Python, hay dos más, que uno se llama Spider, que es bastante chévere trabajar ahí. Yo utilizo bastante. Otro es el PyCharm, que tiene una versión gratis, que te ayuda mucho en la parte de programación automatizada, pero adicionalmente te puede ayudar a generar proyectos en Python. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en PineShark? Es que te encapsula todas las librerías en un espacio de trabajo. O sea, todas las librerías. Como si fuera un propio, no sé si han escuchado el tema de Kubernetes, algo así. Como encapsula las librerías de Python en un mismo documento en un mismo archivo. O sea, que tú puedes transportar este bloque a otra máquina y correrla al toque. En Spider no es tanto así. Pero igual tienes el código ahí y lo puedes correr en tu propia máquina. Son ciertas ventajas entre, digamos, frameworks de trabajo. Pero Jupyter no. Eso sí. Para hacer la automatización, digamos, a menos de procesos, no utilicía Jupyter. A menos que sea una automatización de un reporte visual. Si usen un reporte, digamos, de un reporte, quiero un reporte de banca, un reporte, no sé, de stock de mi empresa, o un reporte gráfico con texto, ahí sí diría usen Jupyter para automatizarlo. Pero si es un proceso un poco, no tanto visual, diría, no usen otros, otros, digamos, idos de trabajo, sea Visual Studio Code, sea Spyder, sea PyCharm. Sí, perfecto, Luis. Ya no había más preguntas. Podemos continuar. Ya. Entonces, a ver, un segundo. Ya. Entonces, vamos a hablar un poco de la automatización. ¿Cómo es el proceso de automatización? ¿Cómo es que se piensa? ¿Cómo es que puedo, digamos, ¿cómo es que puedo, a través de lo que, de un problema en particular? ¿Cómo es que puedo llegar a la concretización de un código para su automatización? ¿No? Los steps que se deberían seguir. El paso a paso. Entonces, antes, tenemos que entender que Python es un lenguaje interpretado. Es decir, necesita un traductor intermedio para su ejecución. A diferencia de otros, digamos, lenguajes de programación, como C, C++, o Fortran, que son lenguajes compilados. Es decir, no necesitan alguien intermedio que los traduzca. Si no, digamos, se ejecutan directamente. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de eso? Antes, quizás, cuando teníamos unas máquinas no tan modernas como las de ahora, que son mucho más potentes, y con un costo no tan alto como hace tiempo. Entonces, el lenguaje interpretado suele demorarse un poco más. Es un poco menos eficiente. Porque primero corres el código, este intermediario lo va a interpretar y luego lo va a compilar. Hay como que dos pasos. Uno, corres el código, se lanza el lenguaje de programación, alguien lo va a interpretar y se corre. Mientras que los lenguajes, como les decía, C++ lee directamente. O sea, no hay un intermediario. Por tanto, el tiempo de ejecución va a ser un poco menos. Pero ahora, como las máquinas son más potentes, no se siente el cambio. A menos que sea mucha, pero mucho, un procesamiento muy elevado. Quizás ese siente un poco la diferencia. Pero si no, no se siente. Pero, ¿por qué utilizaríamos un lenguaje interpretado? Porque es sencillo de programar. Quizás, por ejemplo, en C, en C++ tengo que declarar cada variable. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo haría un código una suma simple en C++? Primero debo declarar las variables. Pongo la variable A como un valor integer. Integer, traducido, es un valor entero. Declaro que B es un valor entero igual a 3. Declaro que C es un valor entero. Luego, genero la suma C igual a más B y C es igual a 10. ¿Cómo haría en Python? Simplemente declaro las variables A igual a 7, B igual a 3. Sumo y ya automáticamente Python ya sabe que es un entero porque viene la suma de dos enteros y automáticamente te da el valor. Entonces, aquí hice cuatro líneas de código mientras que aquí en C++ utilicé cinco líneas de código. Y eso es un ejemplo súper sencillo de una suma, pero realmente cuando hagamos programación un poco más extensa, proceso un poco más pesado, te va a ver la diferencia. Entonces, ¿qué podemos automatizar en Python? Hay un libro llamado de cómo automatizar cosas aburridas en Python. Mientras que se puede automatizar en Python, como le dije hace rato, Python fue creado para, es un negocio de programación de propósito general. Es decir, puedes programar lo que quieras. Generalmente, ¿qué automatizas? Cosas aburridas, cosas que realmente haces todos los días que son muy repetitivas y te aburras de hacer. Eso se puede programar, se puede automatizar en Python. Por ejemplo, imagínense que yo todos los días tengo que ir al trabajo, bueno, ahora no van al trabajo porque creo que ahora es virtual, pero antes, cuando iban fácilmente bien, iba todos los días a su chamba temprano para bajarse un montón de data de muchas páginas web, luego lo agarraban y lo guardaban en una carpeta. Pero esa es su chamba diaria. Entrar a internet, bajar data y guardarle en una carpeta. Otras personas tenían que todos los días, no sé, ordenar muchos archivos, todos los días. Otras personas tenían que correr todos los días un código, un modelo de predicción, todos los días. Otras personas tenían problemas con la limpieza de los datos. Todos los días le daban una data sucia y tenían que limpiarla, ¿no? Manualmente. Otra persona tenía que scrapear todos los días páginas web. ¿No? Otra persona tenía que hacer todos los días reportes, reportes muy manuales, ¿no? Agarra la data, la trabajaba, hacía grafiquitos, explicaba un poco y has creado un reporte, ¿no? De manera muy manual. Etele de datos y más. Todas esas cosas que vemos aquí generalmente son algo repetitivas. No sé si ahí ustedes me pueden dar otras cosas que ustedes, digamos, en su trabajo, en su día a día hagan constantemente y sientan que es muy repetitivo y ya se han aburrido de hacerlas. Aquí me da más ejemplos. La primera impone juntar bases de datos Excel en una sola. Hay muchas veces nos mandan, no sé, de muchas áreas nos mandan Excel y finalmente nosotros a mano tenemos que consolidarlos en una base de datos más grande, ¿no? Y así hay muchas más cosas repetitivas que hacemos día a día que si se dan cuenta si sumamos todas las horas que hemos, digamos, hemos utilizado para realizar esas tareas se dan cuenta que van a ser muchas horas acumuladas, ¿no? Que quizás haciendo en un día o dos días o una semana invirtiéndolo invirtiendo haciendo un código de automatización podemos ahorrarnos mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo, ¿no? Estructurar base de datos, publicar en redes sociales. Alguna vez o alguna vez encontré un Reddit. Reddit es una red social en el comillas de código abierto donde la gente publica muchas cosas interesantes. Salió una publicación de alguien que le gustaba programar, programaba bastante y una vez quiso crear un bot que replique sus propias conversaciones. Entonces empezó a programarlo, programarlo y lo puse ahí y la gente empezó este ah, no, no, es una red social en el comillas se llama Reddit R-E-D-D-I-T sale la imagen de un robot chiquito. Entonces les cuento, ¿no? Entonces esta persona le gustaba programar a alguien probó un bot que respondía por él. Entonces y lo empezó a probar con sus amigos durante una semana y nadie se dio cuenta que era un robot el que respondía a sus mensajes. Hasta ese nivel se puede llegar en la parte de programación. O sea, puedes simular, puedes crear un robot que simule como actividades que haces diariamente, ¿no? Tanto como no sé si han escuchado de los chatbots, también detrás hay un proceso de automatización que lo que hace es responder ciertas preguntas a partir de lo que alguien le pregunte, ¿no? Alguien le diga. Simulando una suerte de asistente de asistencia, digamos, de texto, ¿no? Y así hay muchas aplicaciones que se pueden dar a partir de la automatización de procesos en Python. Entonces, para empezar, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber si una tarea es este? O sea, ¿cómo puedo saber si puedo automatizar alguna, algún proceso? Entonces, primero hay que identificar una tarea que sea bien repetitiva, algo que siembra constantemente y me sea muy aburrido hacerlo. Entonces, una vez que identifico la tarea, tengo que validar si validemos la oportunidad de automatizarla. La pregunta es, ¿vale la pena automatizarla? Realmente me cuesta mucho esfuerzo hacerlo. Es decir, todos los días, quizás, pues una tarea que se demore al mes y demore hacerla cinco minutos. ¿Vale la pena automatizarla? Ahí nos hacemos esas preguntas, ¿no? Otro, después una vez que digamos, ¿sabes qué? Sí, mira, esta tarea hay que automatizarla. Hay que diseñar el flujo de trabajo. Ahí les enseño un poco cómo se hace eso. Luego las programamos, empezamos a partir del diseño de flujo de trabajo, este workflow, vamos a programarla, ¿no? Paso a paso, ¿no? Paso uno, ¿qué hace? Paso a paso dos, ¿qué se hace? Paso tres, ¿qué se hace? Luego vamos a probar su funcionalidad. Es decir, vamos a testearla. Testeamos si es que nuestro código hace lo que realmente hallamos nosotros manualmente. Vamos a avaliar eso. Y finalmente, una vez que tenemos que vemos que todo funciona, vamos a establecer ciertas medidas o acciones de mantenimiento del proceso de automonición. Porque no siempre, digamos, igual que el mundo, todo es dinámico, todo es variable, nuestros procesos pueden cambiar. Prueba en pregunta, ¿en Facebook si hay librerías de reconocimiento de patrones ópticos con Python? No sé si en Facebook, pero más que Facebook, generalmente si hay librerías de reconocimiento de patrones ópticos, he visto más que ópticos, porque para que sea óptico, alguien tiene que grabarte. Pero lo que he visto es que, por ejemplo, en algunas páginas web, hay detrás un script que lo que te hace es, por ejemplo, cada vez que tú usas el puntero, el puntero, en cierta forma, tú lo utilizas para seleccionar lo que estás leyendo. Muchas personas hacen eso. Y como que pasan el mouse por ciertos lugares de la página como que para leerlas, ¿no? Ciertas páginas detrás tienen un algoritmo que te dice qué parte de la página has pasado al cursor. Un símil para reconocer cómo estás leyendo una página web. Algo así existe actualmente. No he visto si existen librerías particularmente que lea ojo lee alguna como hace seguimiento la parte visual, pero se podría entrenar atrás de un modelo de Machine Learning utilizando modelos de Visual Computing, ¿no? Se podría entrenar eso, ¿no? Y con eso, ¿en qué framework de trabajo lo podría hacer tanto en PyTorch o en que es un poco más más chévere la parte de Visual Computing? Entonces, como lo decía, ¿no? Entonces, identificamos la tarea, valíamos la oportunidad de automatizarla, diseñamos el trabajo, luego empezamos probamos, testeamos la funcionalidad, finalmente vemos las medidas que hacer, ¿no? Como le decía hace rato, el mundo dinámico, por ejemplo, hoy día mi código corre, mañana no lo sé, porque quizás mi proceso dependía de otros procesos y esos podrían haber cambiado en el tiempo. alguien cambia un proceso que no me pertenece a mí, pero lo cambia sin avisarme, me podría alterar mi código o podría ser que ya no corra, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer un proceso de validación, quizás generar alertas o armas que me indiquen cuando mi código falla. De tal forma, yo puedo identificar el momento en el cual deja de correr y corregirlo o mejorarlo o ver la forma de que vuelva a funcionar, ¿no? Siempre es bueno hacer el último testeo porque realmente, como le digo, puede ser que en algún momento caiga el código y si no se dan cuenta van a pasar meses y después van a hacer cosas, uy, nunca corrió el código o dejó de pararse en un momento en el tiempo y nunca lo se dieron cuenta porque no estuvieron revisando, ¿no? Entonces, por eso mejor dejarlo, dejarlo como un proceso automatizado también que te diga cuándo tu código deja de correr. Acá un ejemplo, ¿no? Bien didáctico. Entonces, por ejemplo, una tela repetitiva. ¿A qué no? Todos los días descargo información de muchas páginas, web. Ok. Entonces, alguien todas las mañanas llega al trabajo, entra a 10 páginas y en cada uno empieza a bajar data. Agarra, entra a la página, hace varios, digamos, clics y baja una data, ¿no? Una. Va a otra página, baja otra data. Y eso le puede tomar en tiempo quizás una, tres horas diarias, ¿no? Lo cual es muy costoso. Entonces, identificamos esta tarea, ¿no? Una persona todos los días entra a muchas páginas web a bajar data. Ok. Entonces, vamos a validar si realmente vale la pena automatizarla. Entonces, la pregunta sería, ¿consume mucho tiempo? Sí, mira, te llama toda la mañana. Ah, si es un tiempo regular. Mañana puede tener de tres a cuatro horas, días a las nueve, a las doce, tres, cuatro horas, ¿no? La siguiente pregunta sería, dado mis recursos actuales, he citado mis máquinas que tengo disponibles, dado, este, digamos, mi sistema operativo, mi memoria RAM, mi, es, mi procesador, ¿se puedo automatizar al cien por ciento? Entonces, digo, sí, ¿no? Tenemos una máquina disponible, podemos hacerlo, y sacamos Python, mucho mejor. La otra es, ¿es muy costosa la automatización? Es decir, el proceso es tan complicado que realmente me va a tomar mucho tiempo implementarla. Acá, digamos, mira, no, en menos de una semana podemos terminar ese proyecto. Ah, acá, entonces, si vemos, con estas preguntas podemos sacar realmente, si realmente vale la pena. Y si vemos aquí el contexto, vemos que sí, ¿no? Y si lo cuantificamos, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, ¿cuál es el costo diario de hacerlo todos los días este proceso manual? Sería, tres a cuatro diarias por las horas laborables en un año, que son 252 días trabajos en el año. El año es tomado para hacer el manual. ¿No? Es como un tipo de spin. El costo solamente considerando el tiempo que, digamos, que se necesita para realizarlo. Vemos que puede demorar entre, en una semana, entre tres horas diarias avanzándolo, lo acabo en 20 horas. Entonces, la ganancia es enorme, ¿no? En 20 horas, en una semana me voy a tomar, hacer un código que automatice mi proceso y voy a ahorrarme al menos en un año 862 horas, ¿no? Es la diferencia entre esto y esto. Entonces, aquí, automatizar este proceso es, pucha, vamos a ganar mucho tiempo. Es muy eficiente hacerlo, ¿no? Y sí debería hacerse. Entonces, ahora entonces, una vez que ya identificamos la tarea repetitiva y ya sabemos que realmente sí vale la pena hacer esta automatización, ¿qué vemos? Hay que hacer el flujo de trabajo o el workflow. ¿Qué es esto? Es poner en papel o en una hoja o un esquema que es el paso a paso de lo que se va a hacer en este, qué va a hacer nuestro código, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta tarea que les decía pero en workflow sería así, ¿no? Inicia la tarea, vamos a escrapear, vamos a armar un código que escrapee las páginas web. Luego, una vez que escrapee la data, la va a guardar en memoria y va a preguntarse ahí el proceso. La data está limpia, vamos a tener quizás un proceso de validación para ver que no existen data limpia, valores nulos, missing values, entre otros. Si la data está limpia, pasa a un proceso de consolidación y si no está limpia, vamos a hacer un proceso limpiado de datos, ¿no? Quizás vamos a rellenar los valores nulos con ceros, quizás los sacamos, ahí vemos qué hacemos. Luego, una vez que hagamos el proceso de consolidación, vamos a hacer un proceso de transformación de datos. Quizás nuestra data necesita ser transformada, estar en un formato larga, no es una tabla larga quizás, quisiéramos una tabla de versión, digamos, a lo ancho o al revés, ¿no? Dependiendo qué necesitamos, vamos a transformar la data. Quizás queremos datos agrupados, ¿no? Y luego, una vez que transformamos la data al formato que queramos, vamos a hacer la parte de almacenamiento. Vamos a almacenarlo quizás en un servidor Oracle, en un servidor quizás nube, o quizás en una carpeta y le guardamos como tipo ccb, punto ccb, o un excel quizás. Y finalmente, validamos que el proceso vaya corrido. Quizás podemos activar una alerta de correo, ¿no? Que una vez que acabe mi proceso, me manda un código confirmando que ha corrido el proceso, ¿no? Y cerramos el proceso del código, ¿no? Entonces aquí hemos esquematizado más o menos un bosquejo de qué haría nuestro código paso a paso, con ciertos condicionales, uno por acá. Entonces, ¿qué hacemos después? Entramos a Python y lo programamos desde cero. Usamos librerías quizás, algunos paquetes por ahí, para hacerlo más rápido el proceso de automatización. Luego vamos a probar si funciona, ¿no? Hacemos nuestro código, vemos nuestro esquema, lo programamos, vemos, ok, mi código hace todo lo que esté en mi flujo de trabajo, realmente llega al final a la base de datos que realmente yo la podía haber hecho manualmente, es la misma, hago una comparación, ¿no? ¿Cuál sería mi benchmark en ese caso? Yo mismo, pero manualmente. Si el proceso automático hace lo mismo que yo hago manualmente, entonces nuestra tarea está de automatización está completa. Es una forma de verlo, ¿no? Entonces, ¿cumple con lo esperado? Sí. ¿Puedes reemplazar el trabajo manual sin alguna diferencia? Ahí te pregunto, si es sí, va acá. Ah, y entonces ahí terminas. Si sí es no, tienes que ver cuáles son las diferencias, porque quizás no has terminado de automatizar un proceso totalmente, pero quizás se puede ahorrar ya pues en las cinco horas que se tomaba antes manualmente, has hecho cuatro en diez minutos y el resto que la data está como que medio incompleta, medio rara, tú lo puedes hacer manualmente, pero te va a tomar menos tiempo, ¿no? Que de la cinta que te tomaba antes, ahora te toma quizás media hora. O sea, has ahorrado, quizás ya no las cuatro horas, pero has ahorrado tres o menos. Igual es un avance, ¿no? No sé si puedo automatizar algo al 100%, solo se puede hacer a cierta parte. A veces, quizás con un poco más de ingenio en tema de programación, puedes hacerlo totalmente, ¿no? Y finalmente, una vez que ya sabemos que nuestro código corre perfectamente, hacer ciertas cosas de validación, ¿no? Por ejemplo, aquí, crear un campo con la última fecha de actualización, ¿no? Otro que puede ser es que nos envía un correo cada vez que acaba el proceso de correr, ¿no? Como que vemos en su correo y dice, ah, el proceso ha terminado. Yo puedo saber así que realmente mi proceso de automatización ha corrido todos los días de forma correcta. Otro sería, por ejemplo, validar que la página scrapeada mantenga el formato en el tiempo. Por ejemplo, si a veces yo scrapeo una página, hoy puede ser de un formato en particular, mañana se hace la revolución y cambio el formato de la página. Quizás pueda fallar ahí mi método de scrapeo y tengo que ahí cambiarlo. Entonces, quizás vas a hacer una suerte de alarma o alerta cuando cambie el formato de la página. De tal forma, yo puedo, digamos, prevenir cualquier fallo en mi código, ¿no? Esos son los steps que se debería seguir al menos al momento de realizar la parte de automedición de un proceso. El paso a paso. Una vez que llega al paso final, ya puedo cerrar y puedo como que irme a tomar un café, ¿no? Ya no tengo que hacer ese trabajo de nuevo porque ya está automatizado, ¿no? Entonces, un poco para plasmar todo lo que hemos visto ahorita, esta parte de cómo automotizar un proceso en Python. Bueno, aquí en general es en general, no solo en Python, sino en cualquier otro lenguaje de programación se puede realizar, pero voy a llevar todos los pasos ahora a un programado específico, ¿sabe? y lo voy a hacer en Python. Igual es, no sé si les llegó a todos, igual me dijeron que está en el GitCub de DSRP, ahí se ha subido tanto a PPT y el código de programación, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a explicarles un poco. No sé si tienen alguna duda antes, antes de empezar con el proyecto. Luis, sí, hay una pregunta a través de Facebook Live, de la León. Gerson Antonio pregunta, ¿qué lenguaje es el más avanzado en automatización? Ah, la parte de automatización, no es que sea el más avanzado, yo creo que más que avanzado, yo te diría, utiliza el lenguaje que te sientas más cómodo, ¿no? Quizás, si es, a ver, hay dos tipos, hay, digamos, por ejemplo, si utilizo yo la nube, muchos de los procesos digamos, de automatización como que ya listos para ser utilizados, ¿no? La ventaja de la nube, que es, que tienes muchos recursos, muchas herramientas ya automatizadas para usar, sin embargo, tiene un costo, sería tu, lo que tienes, o sea, sería la parte mala, ¿no? Que tienes que pagar por hacer esos recursos. Si es un proceso de automatización open source, tienes que construirlo tú, desde cero. La ventaja que se hace allí, es que dependiendo qué lenguaje de promoción uses y qué tanta comunidad tenga, pueda ser más fácil implementar cosas más complicadas. Porque hay mucha gente, si la comunidad es muy amplia, si hay mucha gente ya ha tratado de automatizar problemas complicados, te puede guiar, ¿no? Te puede decir cómo hacerlo y, digamos, cómo hacer el step-step para llegar a lo que quieras hacer. Mientras más amplia sea la comunidad, más fácil va a ser, digamos, destrabar, destrabar proyectos de automatización, porque hay alguien que ha hecho antes. Entonces, por ejemplo, Python en ese caso es una buena alternativa como lenguaje de programación para automatizar procesos de, digamos, de danítica, quizás, de datos. Porque ya hay mucha gente que ha hecho antes y te puede guiar. Ahora, dependiendo qué tipo de automatización necesites, puedes cambiar del lenguaje de programación, ¿no? Quizás, si la arquitectura del negocio donde tú trabajas está quizás en SQL o en Oracle, quizás sea más sencillo trabajar en el lenguaje que ha sido construido y no trabajarlo en Python. Pero, sin embargo, si tú sientes que es más fácil trabajarlo en Python, yo te diría trabajarlo en Python, ¿no? Recomplicarte tanto viendo otro lenguaje de programación. Depende, yo te diría siempre, depende en cuál lenguaje te sientas más cómodo, ¿no? Yo te recomiendo Python porque es más fácil de, digamos, programar y tiene muchas comunidades que te permiten que puede ayudar para realizar cualquier consulta que tengas, ¿no? Frente a esa automatización. Claro. Por ejemplo, hay algunos, ¿se llama? Hay algunos programas que también te pueden ayudar a parte de tu motivación de problemas. Pero hay los famosos ETLs. Hay programas que se han diseñado para hacer ETLs per se. Uno es el talent, por ejemplo, open source también, que, por ejemplo, puedes cargar tus propios, digamos, scripts de Python y, digamos, ponerlos dentro de este pipeline que te genera talent para conectar parte de Python con otros lenguajes de programación. Que son unos programas que también te pueden ayudar mucho para esa parte, ¿no? Que son open source. Hay otra razón de paga, ¿no? Depende mucho, como les digo, depende mucho de dónde te encuentras. Quizás en la empresa donde trabajas ya se han casado con un, digamos, con un software en particular o con un framework de trabajo de, digamos, de automatización sea, este, un ETL en particular. Entonces, ahí tienen la, si se da el chance de poder cambiar a otro, como Python, van, opción de ver otro software, ¿no? O Python es el de que la empresa no tiene que pagar por eso, pero si tienes un software que es de pagar para ponerlo en una empresa genera costos. Taja del open source. No sé si hay una pregunta. Entonces, seguimos. Este. Ya. Entonces, el proyecto que voy a... Sí, sí. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Seguimos. Ok. Entonces, un poco el proyecto que voy a hacer ahora en Python es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un proceso de automatización de un Scrappy que consolide los datos y los almacene en la nube, ¿no? para la elaboración de un reporte web en Tableau sobre el COVID, ¿no? Entonces, voy a hacer ahorita un proyecto en todo de cómo tratar de hacer una Scrappy con solida de formación, pasarla a la nube y luego jalarla en un Tableau. Tableau es un software tipo Power BI que permite hacer la parte de visualización de datos muy amigable, ¿no? Y es... Hay una versión que es gratis, la cual lo pueden utilizar ahora, lo pueden bajar ustedes. y les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, ya, empecemos. ¿No? Entonces, primero, pues sería mi tarea repetitiva. O sea, imaginemos que ya no exista, no tenga ningún proceso armado y a mí me han dicho que mi trabajo me han dejado hacer un reporte automatizado, bueno, más que reporte automatizado, un reporte en Tableau de los datos del COVID, ¿no? Entonces, investigando, investigando, me doy cuenta que existe una base del COVID, que es la de aquí. Vamos a ver si voy a mostrar ahorita. Entonces, vamos a ver si entrecasa. Entonces, ahí, la universidad de Johns Hopkins University nos ha proveído la información de todos los países sobre COVID. Está tanto la parte, está aquí, en COVID data. Van a ver que existe las seis de tiempos tanto los casos de confirmados, muertes, y son los reportes diarios, ¿no? Que contienen mucha más información en el tema del COVID. Creo que está, por ejemplo, la tasa de mortalidad, personas mueren, digamos, por casi mil personas, entre otros indicadores. Y está también la data que es en serie temporal, ¿no? Que es en time series, es decir, sale la data histórica desde el día, creo que 21 de enero hasta el día de hoy, ¿no? De los casos confirmados y casos de muertos. Y si se dan cuenta, si entramos a, por ejemplo, aquí la data, tenemos la de confirmados. Por ejemplo, aquí. Las los casos confirmados de COVID a nivel mundial. Aquí tenemos la base de datos, vemos que es tipo ancha, ¿no? Tenemos aquí la provincia, el país, la georreferenciación, y así hacia lo ancho tenemos las fechas, ¿no? De qué día se ha registrado en ese caso la confirmación de alguien que tenía COVID, ¿no? Y así. Entonces, tenemos esa data de ahí. Entonces, ¿yo cómo lo haría manualmente? Adentraría al GitHub, agarraría la base de aquí, la descargaría, ¿cierto? Pone que descargar, agarro esto, lo descargo, y ya lo descargo de mi máquina y hago una base de datos. Luego volteo, regreso, entro a la parte de muertes, entro al GitHub, lo descargo de nuevo y lo guardo en mi carpeta. Y así, igual con la parte de COVID, entraría al reporte diario, guardaría la data de nuevo, buscaría la última data, la última data que es la del 10 de 9, la descargaría de nuevo, lo guardé en mi carpeta y ya. Una vez que tengo los tres archivos guardados en mi carpeta, lo que haría es trabajarlos, ¿no? Quería extraerlo y extraigo los datos, luego haría la transformación, ¿no? De una tabla tipo larga, ancha, perdón, a una tabla tipo larga, que sería hacia abajo, ¿no? Luego haría una consolidación de base de datos, trabajaría toda la base de datos y la consolidaría en una sola base, y luego lo cargaría en un Google Sheet. ¿Cómo es eso? Ah, ya. Entonces, creo que todos manejan lo que es el Drive. en el Drive. Pueden crear ustedes hojas de cálculo. Sí, tal cual. Entonces, puedo crear una hoja de cálculo con la información que he bajado, la podría pegar aquí, ¿no? Pongo este, no sé. Pongo las variables que quiero hacer y acá pegaría la data, ¿no? La data que he copiado de internet de esta página de aquí la pegaría aquí. Y después de eso, tomaré esta información para hacer un reporte en Tableau, ¿no? De ahí se los voy a mostrar. ¿Está bien? Todo lo que tengo que hacer lo haría todos los días manualmente, lo cual me tomaría aproximadamente entre unas horas, ¿no? Bajando la data, haciendo la parte de conciliación de los datos, entre todo. Entonces, ahora, ¿cómo yo haría esto en Python y de forma automática? Entonces, sigamos con la parte de aquí. Estamos por acá. Ya. Entonces, primero valíamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto me tomaría eso todos los días? Una hora a partir de las 8 de la mañana. Entonces, ¿cuánto me demoraría en el proyecto? Ya. Le ponemos un día, ¿no? Entonces, el proyecto realmente sí es muy viable y al ser un tema de scrapping, se puede hacer todo en Python y por lo cual es 100% viable hacer la automatización, ¿no? Diseño y flujo de trabajo. Hago algo el mismo del de antes, algo similar voy a hacer, ¿no? Inicio el proceso, me scrapeo las páginas web, limpio la base de datos, hago el proceso de transformación de datos, hago el almacenamiento, en este caso va a ser el almacenamiento en la nube a través de una hoja de cálculo, hago el proceso de confirmación de correo y fin, ¿no? Listo. Te voy a programarla. Para eso, en el GitHub de DSRP ya está el código ya listo. Solo que les voy a explicar un poco del código, ¿sí? ¿Y cómo es que lo hice? ¿Cuál fue el paso a paso del código? ¿Qué es lo que hace? Un poco para que cuando ustedes lo intenten replicar en su casa, puedan realizarlo de forma más intuitiva. aquí ya. Entonces, ¿cómo se construye el código, no? El código empezó así. Entonces, primero, identifico la información, la fuente de información. Entonces, ya les mostré, viene de un GitHub, ¿cierto? Pero ese GitHub para poder scrapearlo de forma bastante sencilla, necesito la data, ¿no? De tipo error. En GitHub hay esa forma. A ver, les muestro. Por ejemplo, entro acá a la parte de Time Series, entro a la parte de Confirmados Globales. Está cargando. Vea. Esa es la data, ¿verdad? Entonces, lo que haría en cierta forma en Python es bajarme la data de forma directa. ¿No? La forma más fácil de hacer esto es, como esto es un CSV, le pongo aquí versión error, y este link de aquí, en teoría, es la data en CSV directamente. Entonces, puedo copiar este código de aquí y lo pego aquí. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, lo que hago aquí en Python es importo directamente este CSV de Internet. Directamente lo sigo importando. ¿No? ¿Y qué librería uso para importar la base de datos y leerla como un data frame? Que es un formato de base de datos. Con la librería Pandas. Entonces, aquí, primero, ¿qué hago? Le digo a Python, vuelve a ser mirada. ¿Con qué hago eso? Hay una llamada OS que carga mucha función sistema. Una de ellas, por ejemplo, es el trabajo. ¿No? Como lo corro esto de aquí, corro la librería, le importo al Python y luego cambio la área de trabajo. Ahí estaría de aquí. Si no tengo Pandas instalado, lo que voy a lo instalar, lo que voy a instalar, si tienen Python instalado en su máquina a través de si tienen Windows, es a través del CMD, que es el commander de Windows, ponen pip install y ponen Pandas. Yo no tengo instalado, entonces, casi instalando instalado el paquete y ya está. Ya está instalado, así que no instaló nada, ¿no? Pero ya está. Entonces, ya está. Ya tengo el Pandas instalado en mi máquina, lo importo, ya está. Entonces, si quiero trabajar con la parte de nube, con las hojas de cálculo de Google, hay una librería llamada PySheets. PySheets se permite trabajar tanto con manejo de base de datos de hojas de cálculo de Google. O sea, puedes tanto importar base de datos, puede importar la data que está aquí, aquí, mi hoja de cálculo, la puedo jalar al Python. O también puedo hacerla al revés, puedo empujar información, digamos, base de datos la puedo subir a la baja de cálculo, directamente, sin utilizar el Google, en este caso, el Explorer Chrome. Sino directamente desde el Python, tanto la importo, como la puedo hacer el push, ¿no? Como se dice. Entonces, la base de datos, la cargo aquí, con red csv, como esta base es un punto csv, le importo directamente, le importo, ¿no? Y si se dan cuenta, ya está, ya se importa la base de datos. Ahí si no me creen, ya, voy a borrarla. Y ahí voy a correr eso. Y esta misma se demora, uno, dos, tres, cuatro, ya está. Entonces, aquí importa la base de datos, ¿no? Está cargada en mi base de datos, en el Python, y si se dan cuenta, la base está hacia lo ancho, ¿cierto? Y muchas veces esa base de datos, de esa forma, no nos ayuda mucho al momento de trabajar. Entonces, voy a hacer un reshape, ¿no? Voy a hacer el reshape de las datos y ya está. He transformado a la base de datos que estaba de largo, de ancho, perdón, a lo largo, ¿no? Esto ya está más ordenada, ¿no? Ahora sí, ya puedo trabajar esta base de datos que está mucho más ordenada. Voy a cambiar el nombre de las columnas porque no me gusta su nombre anterior. Fecha y confirmado, ¿no? Ya está la base de datos ordenada. Voy a cambiar el formato fecha porque el formato fecha está medio raro, ¿no? Es formato mes, día, año. Voy a transformar algo más entendible y él lo transforme a algo más entendible. Eso ya se puede leer mejor, ¿cierto? Tengo aquí la provincia, el país, la ubicación, la fecha y el número de confirmados, ¿no? Ya puedo hacer un gráfico de series de tiempo. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una agrupación. Voy a agrupar por país y por fecha el número de confirmados. Voy a hacer una agrupación y voy a sumar el número de confirmados por cada país, por cada día y por cada país, ¿no? hago esto de aquí y ya está. Ya tengo la base ya más estructurada, está mucho más ordenada y ya puedo trabajar con esto de aquí. Esa sería la data histórica de día a día de los casos confirmados. Lo mismo voy a hacer para la parte de las muertes y la parte de la gente que se ha recuperado del COVID, ¿no? corres el código, tres segundos más, ya está. Ya tengo la data ordenada. Vemos que para los tres casos tiene el mismo número de observaciones. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer una unión de la base de datos. De las tres bases de datos es una sola base de datos grande, ¿no? Entonces voy a hacer un merge, la unión de base de datos. Como sé que la llave aquí es país y fecha, porque país y fecha se repite en cada base de datos, va a ser mi llave de uniones. Entonces voy a hacer aquí la unión de la base confirmados con muertes. Luego voy a unir a esa base resultante y voy a unirla con la data de los recuperados, ¿no? Listo. Ahora voy a hacer para cada NA que encuentre en la base de datos le voy a poner ceros. No, porque si no hubo nada voy a asumir que no pasó nada ese día. No hubo ni confirmados, ni muertes, ni recuperados. Voy a asumir que no hubo nada y le pongo cero. Listo. Entonces ahora veo mi data y ya está limpia y ya está ordenada y ya está todo y está lista para trabajarlo, ¿no? Para hacer un report. Ya está. ¿Cuánto me demora esto? Quizás media hora, quizás ahí pensando, entre todo. ¿No? Y ahora vamos a importar la data diaria. ¿Cuál es el problema de la data diaria? Esa es la data histórica, ¿no? Que está ya, digamos, guardada en un mismo CSV que se utiliza todos los días por esta institución de Johnson & Hawkes, ¿no? El problema de la parte diaria ¿Cuál es? Es que si entramos acá a la base de datos un poco hacia el GitHub que ellos han creado vamos a la data diaria todos los días cargan un día nuevo, ¿no? Si se dan cuenta todos los días ponen una data nueva Acá, por ejemplo, dice 10 del 8 del 20 de 20 10 del 9 del 20 de 20 O 10 de 10 de 10 Entonces yo puedo asumir que esta data se cargan con un día de del fase, ¿cierto? Y cuál es la segunda conclusión que puedo sacar aquí también es que la data o sea, el nombre del archivo está siempre con un orden específico Es la fecha .ccv ¿Verdad? ¿Y yo cómo puedo sacar las datos automáticamente? Ok Entro la parte en row ¿Sí? Y acá está Como sé que el mismo siempre va a ser la misma llave solo va a cambiar la fecha, ¿verdad? Entonces tengo que hacer una función en Python que me cambie todos los días para la fecha de hoy el día anterior Entonces ¿Qué ha hecho acá? Me importa la librería DateTime que es una librería que te ayuda a manejar el tema de fechas Entonces importo esta librería leo tal cual el mismo digamos la parte de aquí del mismo la dirección tal cual solo que hasta aquí copias aquí, ¿no? Porque la parte de aquí es yo sé que es la fecha punto ccb Entonces voy a agregarle a esta raíz de de dirección de internet voy a agregarle aquí la fecha de hoy menos el un día ¿Sí? el dt.date punto today te da el día de hoy ¿no? es 20 20 del 20 del 10 del 10 Ah, ok el dt.time.delta este dice créeme una variable de un día que pueda ser sustraída ¿no? Entonces acá digo ese es un día esto vale como un día le he restado al día de hoy un día entonces si vemos la data sería el 20 del 20 del 10 del 9 o sea el día de ayer y voy a transformar esta variable que he creado en este formato mes día año y ya está mes día año cumple con el formato que es aquí si no mes día año entonces ya tengo ya tengo el formato establecido ya está automatizado ¿no? en cierta forma corre esto de aquí y ya está jalo la base de datos y listo ya está la base de datos cargada en mi sistema y todos los días va a correr con un día de retraso entonces siempre va a calzar con la base de datos de que está aquí en este github ¿no? entonces ya tengo la base automatizada este formato si se dan cuenta ya está ordenado ¿sí? porque es como es un día no hay ningún problema y acá te dice la fecha de actualización de la base de datos y entonces ya sé cuándo se actualizó la base de datos entonces ya tengo todo listo para trabajar no hay nada que hacer acá si la veo más o menos la veo ordenada por ahí una que otra cosa pero parece que está bien ¿sí? y ya está entonces tengo la base de datos consolidada del histórico y tengo la base de datos diaria ¿verdad? ahora ¿qué sigue? vamos a ver según mi flujo de trabajo ya tengo la página scrapeada ya la limpie ya está limpiada ya está consolidada ya está transformada ¿qué sigue? el proceso del almacenamiento ¿no? ahora ¿cómo yo voy a subir esta base de datos que está ahorita en mi máquina en la memoria RAM de mi máquina ¿cómo la voy a subir a la nube? aquí vamos a aplicar algo vamos a aplicar un API de Google ¿no? vamos a entrar a esta página que está aquí que es console.developer.google.com slash APIs para que vean que Python se puede integrar con otros con APIs de otras de otras páginas web entonces entro aquí ¿qué voy a hacer aquí? lo voy a hacer lento cosa que cuando ustedes vean la repetición puedan replicarlo paso a paso ¿está bien? entra a esta página aquí ¿sí? si no tienen proyectos crea un nuevo proyecto crea un proyecto se llama TCRP este ya COVID-19 crea el proyecto sacando ese proyecto ya está sacando ese proyecto listo entro al proyecto entro al proyecto ok ahora ¿qué voy a hacer? necesito ahorita como parte del proyecto una llave ¿no? que es el API key entonces vamos a ver aquí ya está acá ya vamos a crear una credencial ¿qué es esta credencial? es la llave que me permite entrar a la hoja de cálculo para poder escribirla ¿no? entonces ¿qué voy a hacer ahorita? voy a crear un bot ¿cómo creo un bot por consola de developer google? entro a esta opción de aquí pongo administrar cuentas de servicio crear cuentas de servicio voy a llamar aquí ¿cómo se llama mi cuenta de servicio? voy a llamar bot dcrp dcrp dc covid 19 ¿está bien? y creo mi cuenta de servicio ¿qué es la cuenta de servicio? ah este es como crear otro correo aparte que lo voy a usar este proceso de automotrización en Python para loguearse en cierta forma al Google y poder escribir sobre la hoja de cálculo le voy a poner aquí este proyecto como editor ¿no? para que pueda escribir continuar está conseguiendo y ya está ¿no? rol de usuario ya está listo ya está esto que está aquí voy a copiar ya está copio ese correo porque ese correo me va a servir bastante ¿no? acá lo puedo pegar si quiere ya está ya cree el bot el bot que va a ser de escritura en Python ¿no? entonces una vez que tenga esto de aquí ¿qué voy a hacer? voy a poner uno atrás voy a crear una creencia vamos a ver aquí acá está añadir clave voy a crear una clave en formato JSON crear clave JSON lo que va a hacer esto es va a crear una clave JSON en el cual va a estar tanto la contraseña del usuario de este tipo que he creado para esta clase de acá y el pego aquí ¿no? esta es la anterior que creé para la de prueba voy a borrarla voy a poner aquí no sé a ver clave JSON ya está entonces esta es la clave de este bot que he creado entonces aquí la voy a importar JSON y abajo que un medio clave es acá cambio el nombre porque acá tengo que importar esta clave de JSON ya está aquí la estoy importando entonces cargo el cargo esta clave ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a crear las hojas de cálculo ¿sí? voy a ir un segundo en otra cuenta aunque la creé ya no importa voy a entrar por ejemplo aquí a a mi drive voy a crear por ejemplo no sé si lo creé no sé si no está creado acá creo ya no importa voy a crear una nueva carpeta de trabajo voy a poner acá DSRP crear ya está ahí había creado aquí no hay nada está vacío ¿verdad? entonces aquí voy a crear las hojas de trabajo ¿cómo son dos? ya creé uno aquí voy a poner hoja de cálculo uno acá la voy a llamar data histórica data histórica voy a ponerle data diaria ya está listo segundo paso sería siempre los ojos de 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 límite de hojas de de filas voy a poner 10 100.000 y 100.000 o a me excedí en lo malo de las hojas de google que tienen un límite de 5 millones de registros lo que yo siempre hago columnas permite número de filas 2.000 2.000 filas acá no aquí voy a romper y agregó al final más y ya está entonces ya páginas cheat entonces que sigue lo que voy a hacer ahorita es insertar 11 12 13 14 son 14 columnas creo que son 5 7 acá no importa entonces una vez que tengo las dos hojas creadas acá se han creado se puede ser lo siguiente voy a entrar al código de python acá recuerda que grabé esta cuenta de usuario del bot la copio y aquí la comparto con la cuenta del bot la comparto aquí no envío mensaje y ya está compartí igual comparto acá pongo la cuenta del bot compartí ya está una vez que compartí las dos cuentas ya está listo para escribir nada más ahora que voy a hacer voy a copiar el link esta es data histórica ¿no? ya data histórica en la parte histórica pego el link que he creado y en la parte diaria copio el link y pego el link ya está ya está entonces ya que tengo los links puestos y ya puedo subir la data ¿no? entonces ¿qué hago? solamente hago esto y lo subo y pongo aquí y lo corro no es aquí creo que no se ha quizá aquí hay un problema con la conexión Google Apps no ha activado creo que el proyecto este vamos a entrar el proyecto creo que no ha autorizado no ha todavía creo que credenciales clave el servicio está de CRP no sé si le he compartido bien un segundo compartir ya está de CRP la clave JSON claro el tema es que lo creé con otra cuenta de usuario lo creé con el acá me voy a volver al anterior con este cuenta de aquí claro creo que he cruzado mis correos voy a entrar con mi correo que es el acá este de aquí claro como he creado mi carpeta en este usuario de aquí y he creado el bot con este de aquí se están cruzando entonces voy a hacer lo siguiente voy a crear voy a entrar claro con esto de aquí acá está la documentación voy a entrar con mi cuenta que es la que es voy a entrar a la credencial acá está mi bot con este bot este bot lo voy a poner acá mejor este bot que está aquí ya este bot es la cuenta esta cuenta que estoy utilizando ahora entonces entro aquí exporto su nuevo su clave exportarla agregar la clave nueva json nuevo corto esto dentro aquí a srp a un segundo no ya sé qué pasó el problema es que no sé así cambio aquí voy a poner acá json clave json 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 clave ya está entonces aquí pongo la clave json json clave debo antes agregar esta cuenta aquí aquí ya está acá también ya está ya está ahora sí entonces corro esto aquí ya está entonces ya está la abrí limpie la data y la estoy puchando ahora voy a entrar a la parte esta es data histórica entonces entro histórico espero que cargue si se dan cuenta espera que termine está haciendo el push ahorita la información a la nube y espera que termine si se dan cuenta la data que está en paito se acaba de subir a la nube son todos los registros se va a perder un poquito porque está escribiendo uno por ahí fila por fila valía nada más que el bot esté creado con su propio usuario de gmail si crea con otro se va a cruzar y ya no va a cargar porque estamos como que haciendo una violación en la seguridad google y te bloquea ya está ya está que he creado ya subí la información listo ya está y acá también ¿no? vamos a subir esto luego subo el diario son más o menos 49.000 registros ya vamos ¿cuántos? 27.000 30.000 vamos a ir a 30.000 registros ahorita acaba ya acá les explico un poco el código el código lo que necesitas es importar el Pinesheets luego le dices la clave ISO que es con la cual se va a loguear este bot luego le dices la dirección de la hoja el cálculo que vas a trabajar aquí le dices entra en la base de datos aquí luego dices localízate en la fila A1 y borra todo y se borra todo lo que existe en la hoja de cálculo luego acá dices este data frame llamado data hazle el push desde la fila A1 entonces aquí lo que he hecho es borrar la base de datos o sea poner el cheat sheet limpio y luego voy a pegar la información del data frame data y lo mismo voy a hacer para la parte de diario este es más rápido acá lo mismo porque acá es otra clave ya está carga la información en un par de segundos porque esta es más corta y ya debe estar en ya está entonces si vemos aquí la data si se dan cuenta ya está cargada tanto en la parte de aquí como en la de aquí ya está toda la data cargada entonces después si se pasa o sea report para ello voy a hacer Tableau los que no conocen Tableau Tableau es un aplicativo que te permite hacer reportes dinámicos utilizando gráficos es muy similar al al Power BI entonces lo abro el Tableau cargó la data y ya está acá lo voy a hacer súper rápido para que se den una idea nada más hojas de cálculo Google acá me lo veo con mi usuario que el cual cree de permitir ya está entro acá va a cargar las hojas de cálculo que he trabajado hoy ya son 10 de octubre cargó esta data de aquí data diaria data histórica conecto sí ya está acá está la base de datos cargada y tengo que trabajar ¿no? entonces trabajo la base de datos hago un par de gráficos como acá por ejemplo pongo así va un gráfico súper rápido para que vean por país pongo acá todo el mundo pongo los datos confirmados aquí y ya está ¿no? acá pongo los colorcitos cambio de colores y súper rápido ya tengo un mapa de todo el mundo con los casos donde hay gente digamos confirmada ¿no? tenemos que ver cerca a 5 millones desconfirmados pero 800 mil Estados Unidos son 7 millones y así ¿no? vamos a ir jugando y como jugando llegó un tablero algo así un tablero un poco más elaborado sí el reporte ¿cómo lo hice? con la misma información que acaban de ver solo que acá lo trabajé un poco más un poco más de tiempo ¿cuáles son mis bases de datos? es la data del COVID y la data diaria ¿no? y ya está ¿y qué pasa? ¿cuál es la ventaja del tablero? cuando traja con hojas de cálculo cuando tú lo guardas tiene la opción guardar cómo cuando se ha embebido con base de datos de hojas de cálculo acá dice te da la opción de mantener datos sincronizados con hojas de cálculo es decir ese tablero se vuelve medio real time es decir la data mientras está actualizada en tu hoja de cálculo el tablero automáticamente se va a actualizar cualquier cambio que yo haga aquí en esta base de datos de aquí se va a ver en el tablero de Tableau ¿no? esa es la superventaja que se tiene acá y como vamos a un gratis puedes tener un tablero automatizado constantemente ahora yo ¿cómo hago que ese tablero digamos este script que he creado aquí sea automático digamos todos los días ahora viene la última parte entonces tengo el script creado ¿sí? está aquí en mi carpeta de partida acá está en mi es este script de acá ¿cierto? entonces ¿cómo puedo crear? ¿cómo hago que esto se corra todos los días? pero yo voy a utilizar una herramienta de Windows que se llama el programador de tareas ya primero ¿pero cómo hago que esto se corra automáticamente? primero creo un archivo text a ver entro blog notas tal cual entonces ¿qué hago aquí? pongo aquí Python escribo Python porque voy a correr esto por el commander pongo Python pongo aquí la carpeta donde voy a trabajar está aquí porque aquí está el código ya está OneDrive documents de CRP CRP se llama ese archivo se llama este script ¿cierto? script script guión bajo automático punto PI ¿cierto? y ya está y lo voy a guardar como punto bat ¿no? acá podía poner proceso punto punto bat el punto bat permite que se corre automáticamente por Windows por ejemplo si yo le doy click a esto se va a abrir ese código en el commander de Windows y ya lo está corriendo ahí lo ven ahí es que corre el código automáticamente ¿no? pues quiero que eso corra todos los días a cierta hora entonces ¿qué voy a hacer? este bat puede leer el Windows el programador de Windows de tareas ¿no? entonces ¿cómo hago eso? pongo acá programador de tareas esa es la ventana de programador de tareas pongo crear tarea básica acá pongo tarea este COVID diario ¿no? algo así siguiente quiero que sea diariamente ¿sí? a qué hora que corra a las 8 de la mañana de todos los días voy a poner acá ¿no? 0,8 horas a las 8 con 0,0 horas todos los días va a correr repetir una vez al día que quiero hacer un programa pongo que el script se llama proceso abrir siguiente y finalizar ya está y si ven aquí COVID diario va a correr todos los días a las 8 de la mañana y ya está entonces ¿qué hago aquí? lo puedo poner ejecutar y va a correr eso aquí y va a correr el código automáticamente como está en el programador de tareas todos los días va a correr a las 8 de la mañana entonces yo cuando cada vez llegue al trabajo ya solamente voy a revisar si es que corrió mi script acá también puedo poner la parte de enviar correos o en el mismo código puedo poner un código también que envía el correo a mi correo personal y eso sería todo con la automatización de este proceso en Python entonces aquí ya tengo el report acá tengo hecho la Scrappy he conectado he armado mi base de datos le he transformado le he limpiado le he subido a la nube y finalmente le he generado un programa que ahora todos los días ya está como se cerraría la parte de la aplicación alguna duda que tengan muchachos por ahí igual entiendo que esto está grabado entonces pueden repetir el paso a paso igual tienen el script en el github entonces los pueden bajar pueden crear su bot ustedes en google acá está la página google developer apis y ya está como eso ya pueden generar solamente aquí cargan su formato json y ya pueden empezar a hacer sus pruebas puedo hacer rentable si alguien maneja lo puedo hacer en un por ejemplo puedo para Perú y ya está Perú y vamos que por con Lima este si los 800.000 más o menos y en Lima hay solamente 380.000 confirmados no sé si alguien tiene duda lo de la consulta lo de web que mi banca por internet si no estoy seguro o sea en en paito existe una librería que es por ejemplo ya yo una no es exactamente algo de banca por internet rastreo mis movimientos pero quizás se podría hacer con este Selenium es una un aplicativo de de Python también que lo que te permite después controlar digamos es simula a una persona entrando a la página web ¿no? entonces entras por Selenium le digo haz esto 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 programo las sentencias que tiene que hacer entonces Selenium va a entrar abrir el Google el Chrome lo va a abrir va a ser lo que lo que tú harías va a estimularlo y puedes sacar información a partir de ahí porque todo está en código por ejemplo ¿no? este a ver entro a una página web cualquiera ya creo que una vez scrapé atrápalo atrápalo entonces entro a atrápalo por ejemplo este pongo aquí atrápalo ya cuando ponen F12 tienen que el código de HTML de atrápalo ustedes pueden sacar las partes digamos atrás del código podrían hacer esto acá sacar ciertas partes de digamos de la página web en este caso de tu aplicativo de banca en línea para sacar la información que necesitas de tus movimientos y todo eso alguien me pregunta por ejemplo si el job que coloqué en el ministerio de tareas a las 8 de la mañana se ejecutará siempre sí y yo esa máquina una vez que la apago nadie la puede utilizar no va a correr si esta máquina está apagada sin embargo si tuviera un servidor que siempre está prendido o mi máquina de trabajo que siempre está prendida va a correr todos los días a las 8 de la mañana si yo mi máquina la prendo 7 y media va a correr el script también puedo acá ponerle ciertos en mi mismo ministerio de tareas ciertas cláusulas como decirle es que imagina que corra el script o cada o cada que no sé y si no ocurre en el día que corra en cualquier momento que la máquina esté encendida tampoco condicionar esta ejecutabilidad o sea ese condiciona igual aquí hay una opción aparte de guardar historial los días corrió y acá dice más o menos la fecha cuando empezó cuando terminó acá vamos a ver mira empezó a las 18 y 32 y acabó a las 23 sembró un minuto en correr en mi script o sea ¿cuánto me demoraba antes haciéndolo manualmente? como que una o dos horas ahora ¿cuándo se demora? un minuto y ya está y ya me olvido la tarea para siempre ahora todos los días entro a mi trabajo veo mi reporte en Tableau y lo puedo ver también en línea porque Tableau tiene la parte en línea no sé si acá tengo el link o sea publico mi tablero Tableau ay no sé acá tengo la parte de la chamba creo si esto es de la pata de la chamba espérate espérense pero ahí está el tablero en línea lo mismo acá lo pueden ver en internet gratis si necesitan para la parte de scrapping ya les doy el tema no pueden ver selenium selenium es una en internet van a ver bastantes selenium west driver es este de aquí en python hay hartos tutoriales hay mucha gente que ha hecho automotización de scrapping otro paquete fuerte para scrapping es scrappy así se llama scrappy python que es una una lampita creo que es scrappy que es una un software un poco más más fuerte en el tema de scrappy de datos que lo puedo utilizar en python también si uso un proyecto de automotización de acá alguien pregunta si uso un proyecto si el uso de proyecto de automatización es para clientes internos ya personas de la misma organización que solo usarán para ejecutarlo que herramientas se les podría dar para que pueda ser usado se podría hacer ah si a ver se llama hay una aplicación hay un paquete bueno es un framework de trabajo en python que te permite hacer este desarrollo de tipo aplicaciones que se llama se me fue el nombre ahorita creo que es python es un framework de trabajo aplicaciones se llama se llama no está acá no está acá se me fue el nombre un segundo se llama tinker exacto el tinker el tinker es el tinker es un framework de trabajo que te permite desarrollar puedes generar formularios botones que pueden desencadenar procesos en python por ejemplo igual que como veis aquí les di por ejemplo este archivo .bat esto es para saber si quieren como una aplicación más o menos este archivo .bat ustedes le pueden poner un icono por ejemplo aquí pongo cambiar icono y eso para ustedes sería como una aplicación como un punto excede de una aplicación cualquiera pero esa aplicación va a desencadenar un tinker un tinker un tinker que es el aplicativo te va a generar no esta pantalla negra no va a salir como que como un formulario una ventana de formulario ¿no? que va a aparecer en tu pantalla como si fuera una aplicación entonces ahí ustedes pueden poner botones o pueden hacer ciertas cosas que permitan que la gente dé clic y por detrás ustedes van corriendo sus procesos en python entonces la gente no lo va a ver pero detrás está generándose se ha levantado un proceso automático ¿no? usted incluso con el tinker le pueden poner por ejemplo no sé me imagino algo bien loco que ustedes tengan pdfs y quieran sacar información en pdfs pero ya estructurada ¿no? entonces un pdf que sea foto lo transforma en algo editable entonces en tinker pueden hacer que ponen como que una opción de subida de pdfs y cada vez que se usa un pdf detrás vas a tener un algoritmo o sea en python que te permita digamos transformar este pdf en algo editable y que la opción sea en word lo puede hacer en tinker ¿no? y ese proceso de automatización es más con un desarrollo de aplicación también es válido ¿no? yo te diría que usas eso ¿no? el kinter de kinter no sé si alguien más tiene otra pregunta alguna vez hice algo parecido con kinter y lo que hacía es hacía era como un formulario o así pero que aceptaba la nube o sea por ejemplo yo hago un formulario x bastante elaborado no como los de google es y le le encripto toda la información que se guarde la guarda en la nube y como hizo un streaming carpeta automáticamente baja y va a subir la información que cargue en este formulario interno del trabajo lo voy subiendo a la nube de cada persona que escribe algo ahí se sube se registra aquí en un google sheets que también puede ser una aplicación bastante interesante de forma automática de hecho de hecho ustedes pueden hacer cualquier cosa google api tiene restricciones si si por ejemplo creo que en la parte del drag o el google sheets no hay limitaciones pero para otras cosas si por ejemplo hay un api que te permite sacar por ejemplo aquí hablamos de geolocalización en este dashboard pero imaginemos que ustedes no tengan el punto georreferenciado si no tengan la dirección hay un api que también se puede usar en python que te jala la data este te lee digamos la ubicación en texto y te lo transforma a una ubicación georreferenciada una api de google y esa si tiene límites creo que eso lo puedes sacar creo que 500 referencias gratis y te cobran si google tiene ciertas cosas que también tienen que monetizar sus servicios pero al menos la que he hecho hoy día es totalmente gratis todo lo que me estoy teniendo en proceso de optimización desde el inicio hasta el final lo pueden aplicar en su trabajo y es gratis no hay nada que no hay un costo tanto el wpublic que es gratis y tanto la parte de python que es gratis y la parte de google sheets que también es gratis en teoría no hay costos de usar software aquí para que todos puedan ser en sus casas y no tengan problemas de pagar algo o x Luigi consulta ¿cómo pueden obtener el software de wg gratuito? porque normalmente siempre se vio que era de pago no no el wpublic tiene dos versiones por ejemplo hay w tengo los dos hay w es la que es normal pero se llama el wpublic el wpublic es gratis son distintos si ustedes ponen w le van a poner la versión de paga pero el wpublic es público y es gratis por ejemplo public yo agarro y quiero publicar este dashboard entonces agarro aquí pongo aquí pongo guardar como en wpublic pongo guardar lo voy a publicar lo guardo así guardar va a cargar ese sí que sobreescriba va a cargar esto y ya está a ver cargue un toque y y ya está vale ahorita va a aparecer en mi explorador el tablero pero ya en el en internet para que yo pueda compartirlo a cualquier persona ¿cuál es el problema con wpublic? que es público es decir cualquier persona no puede ver no lo puede restringir para que nadie lo vea es el único detalle del wpublic sin información confidencial no lo pondría en wpublic por ejemplo está aquí un poco haciendo el push de datos y mi cuenta debería aparecer vamos a ver eso tengo un tablero por ejemplo entonces yo cargo aquí si quieren les paso el link por acá por el zoom que van a ver que lo pueden abrir ustedes de sus máquinas yo tengo un internet un poco lento creo que quizás no cargue aquí ya cargó pero ustedes lo pueden ver de su máquina y ya está el tablero cargado en el web alguna vez hice algo un poco más elaborado usando también la parte de la scrapping en web que es el tablero de acá que creo que bueno lo hice hace tiempo que digamos que hice agarre atrápalo scrappé todo atrápalo y trataba de ubicar los eventos más populares de lima ojalá me acuerdo ojalá el nombre la fecha y la ubicación referenciada para ubicarlos en un mapa de todo lima usando también w w y python detrás este no en realidad la versión public y la y la paga es la misma la diferencia es la paga que te permite conectar con muchas más cosas o sea creo que en public puedes solo conectarte con a ver con excel texto json pdf espaciales estadísticos con algo de web y con hojas de cálculo de google la de paga puedes conectarte con oracle con todas las que existen todas las nubes que existen y más entonces la única diferencia la carga de datos al menos en public pueden hacer carga de datos desde de forma local o en la nube usando hojas de cálculo de google la única diferencia es eso entre la de paga y la y la gratis en la parte gráfica todo puede ser lo mismo no hay diferencia en la parte de desarrollo en tablet entonces ahí pueden pensar un reporte más chévere eso lo dice al toque que no no me muere mucho tiempo pero ahí pueden ser darle una pensada ahí o pueden ser otro reporte lo que quieran utilizando el mismo framework no hay una data que ustedes tengan guardadas por ahí la la grapea la transforma la suben a google sheets y trabaja con su tablero que quieran hacer un reporte para su trabajo o lo que sea alguna duda adicional muchachos hola una consulta si tal este tablero es como power bi es bastante similar son dos empresas distintas que hacen lo mismo claro solo que claro power bi tiene el respaldo de microsoft tablero es aparte para mí me gusta más tablero a diferencia de digamos de la parte de power bi no tanto por la funcionalidad porque es la misma sino por la parte de diseño o sea en tablero tienes más flexibilidad diseños o sea hay muchos ejemplos y se ve mucho mejor digamos para mí en mi criterio se ve mucho más presentable al momento de hacer un tablero puedes meterle diseño es más práctico acá hay muchos ejemplos que quizás power bi no se puede realizar es la única diferencia para mí la parte más visual bueno gracias entonces creo que sería todo igual en la presentación le dejé al final mi digamos mi número si me quieren escribir sin dudas o algo de esa aplicación mi correo no sé si los puse ahí se los pongo igual no, no está mi correo en la presentación creo este me voy a ponerlo pero es 11.16 ahí me pueden escribir con cualquier que tenga respecto a Python o